Y qué tal si funciona, no perdemos nada, qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas, qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro, qué tal si mejor nos quitamos las dos en un par de besos, por qué no intentarlo, si los dos queremos, y qué tal si funciona y no sonríe el amor, si vale la pena, por mí no hay problema dar el corazón y enamorarse otra vez, como la primera vez, y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos, si no piensas que está bien, yo quiero quedarme una vida contigo, dame una respuesta, qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo. Y qué tal si funciona y no sonríe el amor, si vale la pena, por mí no hay problema dar el corazón y enamorarse otra vez, como la primera vez, y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos, no pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo, dame una respuesta, qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo.